Radio, ya llegaron a la radio, los churreros, esos mis churreros Bienvenidos, bienvenidos aquí al show más con todo en la radio Chimi Marquettini, mi estimado Richie Briseño Algo traigo y si, algo muy pensativo Muy feliz y muy contento de estar aquí con usted, contigo En mi caso porque estamos muy felices de estar promocionando A una semana de estar de estreno Se llama Churrero Churrero, exactamente Buenas tardes, primero que nada para ustedes Buenas tardes, ¿qué onda? ¿qué les dio por hacer esta fusión? Bueno, pues la verdad es que estamos Fue algo que se dio espontáneo La verdad es que esta canción como la puedes ver Pues trae churros por todos lados Es lo que estoy viendo Y no trajeron ni un mándico churro No, verdad Nos habíamos traído a Richie, te dije Sí, la verdad es que en un principio es una canción para un negocio en especial Ajá Entonces, este, pero se me ocurrió la idea de invitar a hacer el feed con el chico de las redes del momento Que hasta acá es un chibreseño Y pues la verdad es que sí Fue algo bastante padre Tuvieron reprensa para hacer este lanzamiento ¿Cómo les fue? Bueno, yo no estoy acostumbrado a hacer Tanto escándalo No, canciones de publicidad no me gustan Ajá Sino cuando vi la oportunidad le dije O sea, Jimmy Ten mucho cuidado porque a mí no me gusta Canciones de publicidad Dije Pero ven que te viniste Pero ven que me trajiste No, pero le dije Yo quiero una canción pero que se pueda manifestar Que podamos ir a un, no sé A una fiesta en un globo Pero pues el tema está bueno O sea, nosotros como DJ Jala Lo que yo quería ponerle es que no podamos haber percibido como una canción de mobilería Ya en las fiestas de las quinceañeras, güey Van a andar ahora con el churro en la boca Claro, claro Es lo que queríamos Que sea una canción de moda O sea, que no es una canción X de mobilería Porque no es una canción de mobilería Es una canción de publicidad, sí, de churros Pero no queríamos una canción que la jaran de al día Olvidada Olvidada Sí, porque bueno No sé si tú has seguido un poco de mi trayectoria En cuanto a mi negocio Siempre me he enfocado mucho en eso Pero hemos sacado muchos spots publicitarios con música Entonces, pero es la primera vez Que saco una de una autoría Con una letra propia O sea, que en conjunto con Richie Pues sacamos este dueto Pero siempre había sido como covers Y ahora es totalmente de nosotros En redes sociales hay buenos, hay malos comentarios Yo quiero saber cómo ustedes Aceptan todas esas mamadas Y sigo esas cosas Yo creo que yo soy muy espiritual Soy una persona cristiana La gente lo sabe que soy cristiano Me tomo mucho tiempo en esas cosas O sea, me gusta mucho el No que la barrida de la burgería No, 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 no Yo soy cristiano totalmente Pero yo a lo que voy Sí, o sea A lo que voy Y sacaste esta mamada Ese Que te haces Hasta la leche Claro Sí Hubo demasiado Pero Mucho escándalo Mucho escándalo Pero ¿Cómo aceptas tú Los comentarios buenos Los malos? Como de un principio Con mucha fe Y bendecirle Porque si tú le echas una grosería a alguien O sea, no puedes responderle Como la gente cree que O sea, como ellos te responden a ti Ajá Porque sería una mala educación Entonces tienes que mostrarle Tú primero tu educación Ajá Y primero que existe alguien en tu vida Que es Dios Aquí quién se enganchó de quién Yo quiero saber Porque hay mucho comentario Yo me enganché de él Ah, sí ¿Sí o no? Es mi ganchón de él Sí, pues bueno Es que como te digo Aldo O sea, tú sabes que este programa es así O sea, no hay bronca O sea, ¿quién aprovechó? Para nosotros no hay eso No hay eso Ok, ya lo aclararon Para nosotros no hay eso de que Ay, que yo ni me acuerdo Y me dio derecho Porque es realmente posible O sea, yo soy Por siempre Soy el rey de las redes sociales Pero Ahora Él dice que rey de las redes sociales Pero pues O sea, ese ego Está demasiado grande O sea, creo que hay mucho ego En el cara Como que para Yo creo que Nos podemos hablar Desde el principio Hacer una mesa Una mesa de taller De un taller de mesa Ajá Para poder planificar Lo que sí va a ser, ¿verdad? No podemos Para quitar los egos Claro Entonces, ¿cómo te sientes Con esta producción nueva, Churrero? Pues yo le dije Ay, mi nada O sea, para un disco De modo le dije De modo le dije ¿Por qué? Por eso publicamos todos Mira, cuando es un map Cuando es una publicidad Te haces un audio Y ya se queda ahí Y la grabas como una fotografía Nosotros le damos un video Y se salieron dos versiones Sí, o sea, nos gustó tanto Lo que hicimos Ajá Que los dos lo vamos a lanzar Como si fuera un O sea, este es el primer paso Para cada quien Impulsar carreras diferentes Ah, bien Pero pues con esta Nos lanzamos Y nos encantó Yo creo que a muchas personas También les gustó mucho A muchas razas Les encantó el tema del Chorrero Chorrero En la rada Hay un chorrero Oye Pues aquí está Jimmy Marketing Y mi compa Jimmy Richie Briseño ¿Por qué se te olvida siempre? No, no, no No se me olvida Es que no me trajiste el churro, güey Ah, por eso No te me olvida Ok, ok Arriba Arriba Richie Briseño La próxima te lo Lo traes Lo traes Oye, ¿y cómo se baila esta onda, güey? Es que lo que queremos hacer A ver, yo quiero que bailes aquí en la cabina Te voy a subir un tantito a la música Chorrero 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 Hey, 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 hey Es que nosotros queríamos hacer algo Por ejemplo, ahorita que viene La fecha de un club Si nos dan la oportunidad De ir a la iglesia Abril El show Ya quieres no brillar, ay Pues es que, ¿quién no? ¿Eh? ¿Quién no? ¿Dampoco nomás la Yuri Y la Yuridia Y Ana Bárbara? Pero nosotros como así Hay que, ay, perdón Un pedacito Ya que nos emprenden Logan Bahrain Sí Claro que Va a haber espacio Va a haber espacio Para tanto talento Ojalá que haya Ojalá Si no hay Pues también hay que agradecerla Ahí vamos a A decirle a la banda Que hay que meter a Jimmy Y a Richie Briseño Porque fue ¡Agrace para acá! ¡Irrenovas! ¡Ey! La Pili Roja Andamos juntos de colores Ahí nos dijeron Los pollitos de colores Como eso Es que yo le digo yo Es que lo que queremos hacer con esto Es hacer una gira Gira juntos Que se llama Perrísimos En los que vamos a inventar Cosas ¿Cómo se van a inventar con esto? Es hacer una canción Cada quien O sea, inventar una canción Cada quien Y lo vea juntos O sea, como que O sea, un concierto Pero Junto pero no revueltos Pues está padre La producción La jalada que traen ahí del chorro Es que La mamasota que lo muerde Es que te voy a decir Que Jimmy nomás canta Pueras canciones O sea, puro tipo de canciones así Publicitarias No Jimmy cuando yo lo conocí Cantaba en la ¿Cómo es? La marca No Un bar Ajá En un concurso En un concurso de Carrago Que ahí nos conocimos Ahí nos conocimos Bueno, ya lo he conocido Pero ahí nos vemos más Oye, ¿le has cantado al amor, Richie? Al amor, al desamor ¿Te has enamorado alguna vez, güey? Claro Soy un ser humano Hoy te estoy ilusionado con alguien Pero ahí Cuéntame, ¿qué pasó? Nombres, nombres Cuéntame No Nombres de pedidos Cuéntame, cuéntame No, no, no No, pero por ejemplo Él sí canta otras canciones Él canta Sí, pero ¿por qué me cambias el tema? O sea, yo te puedo preguntar Que si te has enamorado Sí, sí Si me he enamorado Pero ¿Has planeado En hacer una entrega de canción Para ese desamor? Claro Claro que hay posibilidades Pero ahorita Ahorita Lo que viene más después Viene mi disco de película Ajá Viene este Luego viene un disco cristiano Que también voy a ser Mi propio hijo cristiano Que ahí lo tengo pendiente Ah, ¿le vas a dar por el lado también cristiano? ¿Vas a dar a tu amigo? No, no, no Pero es que lo que pasa Pues yo soy cristiano hace siete Él te invitó Él te invitó a hacer un feat O sea, tú debes de perdido Imitarlo Sí, invitarlo con un cristiano No seas egoísta No ¿Qué egoísta eres Richie? No, pero lo voy a invitar Es que yo tengo Yo también Hay una canción que se llama Kilómetros Entonces voy a hacer Todo un tema Ahí luego ya Voy a empezar a grabar Lo que es el cristiano Pero sí, la gente me dio Por todos bajos Pero le dijeron Ay, que tú Que soy un cristiano Le digo Oye, cristiano Nomás es ir a sentarte Ahí a la silla Y aplaudir Y no alabar No, hay cosas Más importantes Que soy un cristiano O sea, en la poder Apoyar a la gente El domingo vamos a apoyar A una niña que tiene Un problema adoptivo Ajá Ir a aportar también Te gustaban Te gustan todas esas cosas ¿Verdad? De ir a apoyar A hacer Es que no más Es que contigo Es fácil decir Yo soy cristiano Sí, pero ¿qué has hecho Como cristiano? O sea, que Aparte de ir a la iglesia Ir a congregrarte Ir a todo eso ¿Qué has hecho? O sea, me gusta A mí el apoyo social Y tengo el don de servir Oye, pues que pare Pero es un cristiano Que le gusta el desmadre Es que sí le gusta Sí le gusta Y bueno, por ejemplo A nosotros nos hacían Mucho hincapié En el video De que hay un producto Que nosotros Me dejamos que El año Un waffle Es un waffle No es un churro Que es un pan Este, que Que pues está De una forma sugestiva ¿Verdad? Es un miembro viril Entonces Nos Nos lo piden mucho Este, mala chica ¿Verdad? Pero pues de todo Y este Y lo pusimos Dentro del video Y pues fue la goma ¿No? Entonces De ahí nos tiran También al Richie Y a mí De esa post Es que mira Es que mira Fíjate como está el asunto A él no le gustó Ponerlas Cantar las frases Las frases fuertes No es que no le hubiera gustado Sino que Que fue como Y me las Y me las empezaron O sea La canción Yo no la escribí Oye Y ahora que te metiste El churro a la boca Pues imagínate Ya se andaba Ya me andaba corriendo De la iglesia ¿Te gustó? No ¿Cuál? Te han corrido Yo pensé que ya te han corrido No No, no Gracias no me han corrido Pero si hablan conmigo Pero para eso Para ser cristiano Porque a mí me encanta La canción cristiana Pero no El chiste No es ir a Como a Jury Cuando Todo el increíble Porque la juzgaban Y que le decían No, eso no es Eso no es con que Grate No es enseñarte El camino Oye Que bien entonces Después de que sacaron Ustedes este Fit Los dos Sacaron ya un video Ya está sonando Sonan Talentos De Monclova Que con mucho gusto Nosotros nos apoyamos ¿A ti qué te pareció El video? Bien, está bien el video Está bien ¿Te gustó la yunga? Me gustó la mamazota Que sale ¿Quién es? No, mejor no lo hicimos Porque híjole Tuvimos ahí Varios Varios Este Cosas Pues es que Es un reto Primero el reto Eran los hombres Eran los hombres Las chicas Y fíjate que tuvimos Bastantes hombres Mucha Gente O sea Muchos hombres Estuvieron interesados En salir El video Se fue mucho Para la comunidad A eso sí Pero Pero los que salen No son de la comunidad O sea Son Son chavos Que quisieron salir Quisieron salir Pero el video Hay unas banderas Que están atrás En el año ¿Y qué dice La raza de la comunidad? ¿Les gusta? ¿Les gusta? Es que nos prestaron La locación ¿Y ya se estapó Un berrario O no te vieron? Pues dice Que es cristiano No Esa es la pregunta En mi iglesia En mi iglesia No es permitido Nomás es hombre y mujer ¿No te da comisor Papá? No No Es mi amigo Al respeto O sea Imagínate No, no A ti A ti No puedes ver Ahora Mira Hay una frase No puedes ver A la gente de basura Y amar al mismo tiempo Adiós Pero es que No es insulto No Exactamente Es que A nosotros Nos ha apoyado mucho Todas las personas Como te digo Ha venido Y no No nos estamos burlando No nos estamos burlando No Si estás enamorado Es como yo Le digo yo Es como le digo ¿De qué me sirve Si voy a rechazar a Jimmy? Óyeme ¿Qué está teniendo aquí? No Obviamente que no Pues es que a nadie Por nada Nadie Nadie te va a rechazar Ni por preferencia Ni por color de piel Y nadie Simplemente Tú vas a poner tres señales Y tú no te acabas De rechazar No Pero no Nada No Dice que no Pero bueno Cállate la boca Y no me estás ahí Bújame todo No Así es este Le digo ¿Qué puedo esperar De alguien que me está Me está dibujando Y que no permane la gente? Sí Pero Porque tú y yo Ya nos llevamos A uno Estas verdades O sea Nos hemos Complementado En estos últimos Oye Para el día del video Para el día del video Hubo de todo Hubo enojos Hubo reclamos Hubo desacuerdos Hubo que el vestuario Que el otro Óyeme Ya nos estamos Arreglando de chongo Oye A partir de este video Viene otro video Vienen más canciones ¿Qué más? Sí Claro Vienen Como te digo Eso fue como un boom Para los dos Y aquí vamos a empezar A hacer cosas Por aparte Pero también juntos En un futuro Vendrá un cumbión Un cumbión Un cumbión Un cumbión De ahí De la De cosas más De esas bebidas Que pones Este ¿Cuál? ¿De el frope o qué? Sí El fropezón Pero no piensan En hacer alguna cumbia Algo Ya lo que queremos hacer Pero es tema normal Ya es algo Que esto Algo De lo que Veramente Una función normal Pero mira Hablando de las canciones De publicidad Esta canción Fue la canción Más publicitaria Que esto Que la más La más que se hizo Cuando yo publiqué Yo no voy a tener Yo no voy a tener Tanta reacción Aunque sean de reacción ¿Cuántos seguidores Tienes ahí En las redes sociales? ¿Cuántos? Yo no cuento Yo sumo No pues ¿Cuánto acabo de contar? Pues bien El rey Yo tengo Tengo el otro Tengo acá No Es que no cuentes ¿Qué artista quieres conocer? Ya conocí a Yuri María José Ya conocí a Julián Yuridia Gloria Trevi A Clem A Gloria Trevi Alex Urdo También es cristiano A mí me encantaría ¿Te gustaría conocer a Las Cash? Sí ¿Por qué no? Pues que voy a andar ahí Voy a andar ahí Arriba de la mesa Ahí voy a decir De periodo De periodo Para decir Una paso a decir La de ¿Cómo se llama? La de Julián Álvarez Una canción ¿De quién? Bueno pues la de Julián Todo lo sabe Pero De Julián Álvarez No de Julián no sé La verdad no No lo intentes Ya te la sabes Pues deberíamos de sacar Hasta una de banda ¿Verdad? Una de una bárbara La loca Hoy en día Oye pues les enviamos Muchísimos saludos Me dio mucho gusto Que estuvieron por acá En el show Más con Toro En la radio Algo más Algo más que quieran agregar Pues un agradecimiento Aquí por el espacio Ya saben que estamos Para apoyarlos Esteban ya están Las plataformas Ya en todas las plataformas Están también ya Próximamente en Spotify Y pues para que la gente Se divierta Ese es el chiste de esto Y espero que De hecho ya nos han mandado Hasta videos Donde la ponen Alguien en Google ¿Sabe lo que están poniendo ahorita? Ajá Imágenes De unos De unas De unas imágenes mías De que Dicen en el video Unos gestos bien naturales Que dice ¡Te va a regañar el pastor! ¡Ah! Pusieron ¡Ah! Y luego pusieron Una imagen Donde ponían Pues esa Esta Y luego le digo ¡Regáñelo pastor! ¡Regáñelo! Pero pues Yo sé que es parte De todo el show Ajá Pero obviamente Que se habló conmigo el pastor ¿Y qué pasó? Pero sí Tías Este De repente Tenido comentarios Donde te regañan Por parte de la iglesia Yo he sabido Sí 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 Pero azucarado Pero azucarado 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Se llevan bien ustedes? Sí A veces lo quiero golpear Pero ¿Sí? ¿Cuántas veces conviven? ¿Cuántas horas conviven juntos? Así que pueda Bueno, es que como tenemos nuestros trabajos aparte ¿Verdad? Ah, pero pues sí 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 Convivimos Mucho más Cuando grabamos cuatro días de grabación El video Sí fueron Que yo Como cinco o seis horas al día Yo nunca había grabado tantas horas en un video Le dije yo no Sí, es que porque Le dije Vamos a hacer algo bien Y que la gente se le quede Óyeme ¿Vos si la tomaron así la grabé bien? No, sí Pero después de todas esas Ninguna pegó Ajá Así de mi modo Sí Sí Fíjate que llegó Jimmy Fue el que te levantó el rating ¿Es cierto eso? Ambos No, no, no Yo nomás quiero que diga sí o no Ahí la veremos Así no Como que no vamos a tratar Como que la envidia Como la envidia buena Ese es años El mal Lo quiere No, no, no Lo quiero por el lado bueno O sea El lado bueno Anda de estañosa Porque no lo invitamos No, no, no No hay problema Espérame un tantito ¿Aquí quién Quién los indicó De que hicieran este feed? Pues es que Es que tenemos un tema Que estamos para reírse O sea Eso es lo que íbamos a aventar Nosotros como un tema Pero ¿Quién fue el que les bufó todo? A ver Quiero verlos a ustedes En el escenario Los dos Me andaba correteando Atrás de mí Le digo Por todo el boulevard Órale, órale, órale Yo como que Uy Este como que ¿Te caía él antes? Sí Sí me caía bien Sí O sea Es que yo lo conocí ahí Cuando yo fui a pedirle Chamba para ir Pero eso que estás bufando Ahorita de que te correteaba Para este Porque todos sabemos De aquel tipo de meletas Que manejo Y que no Y que realmente Pues venía con un éxito De la domadora Y luego venía con otras cosas Y luego Yo se me pongo a decir Tenía ganas Esperanza de que el funcionario Funcionara Pues no Obviamente Pero al principio Acuérdate que tú me invitaste Con el de Perrísimos Sí Yo lo invité Pero no lo terminamos Ese es un tema Que está ahí todavía Entonces yo ya tenía El churrero hecha Entonces yo le dije Pues vamos a hacer esta mientras Y ya nos aventamos Después Un churrero ¿Cuántas Visitas tiene Ese tema? Ahora sí Nos aventamos los churros Pues más de Más de 150 mil Reproducciones Más de 150 mil Reproducciones Sí Es más Yo creo que hasta más Porque lo subimos En varias plataformas Pero en más En donde más tiene Hasta más de 150 mil Yo tuve Ciento Mil Trescientas ¿Cuánto? Reproducciones ¿Qué dijo? Más de mil reacciones Pero en un día En un día Entonces sí estuvo Estuvo chida la bomba Se me llamaba Con la revuñita Hoy presentarían este tema Pues en No sé Van mucho a la lucha Van mucho Este A los bares Nosotros queremos No estaría mal Mira los bares A donde nos inviten Nosotros estamos Ahí Pero yo voy por las ferias Oye Algún buen mensaje Que le mandes A todos los bufones A todos los que Nomás se dediquen a echarles Dios los bendiga Muchísimo No me puedo poner con ellos No Por ese lado ¿Qué les quieres decir? A ver Pues que le mandamos Igual bendiciones Es que de repente Se me pega lo de Richie Bendiciones Este No No es cierto No es cierto No, no Dilo que les dijiste No, es que Pues sí que se ve No, no, mira Es neta La neta es que todo el mundo Nos está ahorita Tachando de que somos La burla Y que no sé qué Y pues bueno La neta es que pues Es para divertirse Pues es algo que les gusta hacer Es algo que me gusta hacer Ok Si nosotros hacemos el ridículo Pues somos nosotros ¿A ustedes qué les importa? Es la neta, ¿verdad? Sí Entonces pues A ver hermano Mamuel Digo hermano No, soy hermano Richie También nos han mandado a la vez Hermano Richie La neta Pero con diferente actitud No con él No, no, no Pastor, por favor Venga 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 Agarrar los pelos azules A este Porque Ya le van a decir El pastor El pastor del reguetón Sí, porque Pues imagínate Ahora que se va a grabar Cristiano Ahora sí Bueno, ahora Si no se va a grabar Cristiano ¿Por qué no invitas a tu compañero A hacer coros de perdido o algo? Sí, verdad Ahí hay Ahí luego le invito a la iglesia Para que Si confieses tus pecados Y tú si te vas Si te confiesas tus pecados Es que no es confesar Estamos Nosotros no manejamos La iglesia católica Nosotros manejamos No es confesar Nosotros es Es congregarte Exactamente Y arrepentirte de los pecados Porque entonces Imagínate Si no te arrepentir Es como un Es como un Un delincuente Igual ¿Y si te has arrepentido tú? Sí Claro que todos Sí Ser honesto con Dios Principalmente Eso es lo bueno Oye, pues Qué gustazo Es que como yo le dije Pastor Yo no soy Yo no soy De todos los que tienen Que barren los pecados Abajo del capeta Ajá Yo sí soy Yo peco Y yo les digo Sabes que Estoy haciendo esto Y haciendo aquello Te comienzo un yonga Y vas Pues obviamente Como todo Yo sé que un día Le voy a decir Adiós Pero como te lo estoy diciendo Y no le has invitado Un churro al pastor Pues sí Pues Pues un churro Claro pues Pero como te comes el churro Todo es pan O sea Y le sé que como se come el churro Pues no es limitado O sea Pero como te comes el churro No pues no A ver Dale, dale, dale Pues nomás voy y se lo robo a Jimmy No pero por eso Dale nada más ¿Cómo le haces? No me lo robas Salió el pende Que ya está Le robas Oye pues un aplauso Muchas felicidades Saludos a Ernesto Hoy Juan Huila Y a estos dos grandes chavos Talentosos Jimmy Marketing Y Richie Briseño Que sigue explotando Por ahí las Redes sociales Nosotros como medio de comunicación Para eso estamos Para apoyar a tanto talento Aunque esté muy buena Muy mala la rola Pero como quiera La explotamos Y le damos caña Bendiciones para todos ¡Ánimo! Muchas gracias